Hola, voy a esperar que se conecten, buenos días, buenos días desde Santiago de Chile. Ya empiezan a conectarse, buenos días. Buenos días, ya empiezan a llegar los deditos, deditos arriba, ya empiezan a llegar los corazoncitos, empiezan a llegar los likes, me encantan. ¿Cómo están amigos? Por aquí Kat y Jara pasándola mal, estamos pasándola muy mal porque estamos muy mal alimentados. Bueno, estamos aquí en restaurante, restaurante Chimú, su rincón peruano. Bueno, estamos en el restaurante de Chimú, de verdad súper contentos, agradecidos de empezar una mañana muy bonita aquí en Santiago de Chile con riquísimo jugo de mango del Perú. Así que estamos como en casa, unos ricos tamalitos de los que ya no queda absolutamente nada, han volado los tamales. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué volaron? Lo que pasa es que pensamos que solo íbamos a comer tamal. A través de ahí llegaron los panes con chicharrón. Y dijimos, oh por Dios, ya, bueno. Y cuando pensábamos que ahí quedaría, estábamos escuchando que siguen cocinando en la cocina. Bueno, agradecemos de verdad tanta correalidad, tanto cariño a nuestros amigos restaurante Chimú, nuestra estadía aquí en Santiago de Chile. La verdad que yo pensaba hacer dieta, ya había empezado mi dieta antes de ayer, pero desde ayer no la estoy cumpliendo, o sea que en teoría no he empezado nada. Bueno, pero de verdad que nuestra comida peruana es muy rica. Agradezco de verdad muchísimo a nuestros amigos, acá por acá está nuestro amigo Kevin. Y nuestro amigo Marcelino Panivino. También falta nuestro amigo John, ¿verdad? Johncito. Ellos son los promotores que están aquí con nosotros trabajando en Santiago de Chile. Me dicen por acá, sí, desayunando a lo bien peruano. Sí, de verdad que está muy rico. Tan peruano que estamos escuchando Corazón Serrano. Tomando cerveza yo me emborraché. En realidad estamos tomando jugo de mango. Jugo de mango y también está el riquísimo jugo de maracuyá. De maracuyá. Bueno, saludar a toda la familia peruana, a toda mi familia que me están viendo. Mamá, mírame por favor, no me escribes hasta ahora, no respondes mis mensajes mamá. Un beso, un beso para todos. Un beso para Lucía, para mi hija y para toda la gente. Mis cati-lover también. Quien está por aquí también. Nos dicen saludos desde Chiclayo. Un beso de Chiclayo. Besos, Chiclayo. Para los pequeños Uriel y Zach. Un besito, Chiclayo. Para mi amigo Cristian Mamani de Argentina. Para Locos en la Radio FM. Radio Ataque. 103.1 besos. Radio Ataque en Argentina. Pronto volvemos a Argentina. Ya les voy a estar diciendo las fechas. Así que a prepararse Córdoba, Mendoza, a prepararse Jujuy, a prepararse Salta. Ya les voy a estar diciendo. Quien está por aquí. Saludos para la gente de Suyana. La familia Semiriano Reto. Desde Suyana, Bellavista. Para mi esposa Jenny, Ginzup y Jaciel. De parte de Luis Fernando Seminario. Saludos. Saludos a la gente de Suyana. Piura. Aquí ahora es el concierto. Mi amiga Wendy. Aquí je. Bueno, a partir de las 9 de la noche estamos en la discoteca Paraíso VIP. En la avenida Carrascal. 40. 44. 44. 44. 44. No dice. Amigo, usted dígalo, por favor. Hola a todos los amigos. Los que están en la Escuela de Educación. Ya estamos con Carlos Santiago de Chile. Y de lo prometido es de obra. Hoy. Hola a todos. Con Dios de la Escuela de Eventos Paraíso. Que está ubicado en Carrascal. 44. 44. 44.